Andrés Pierre Guignac Clau Tijeras fue la encargada de transformar la cabellera del delantero de Tigres. Al momento de tener contacto con él es increíble, súper caballeroso, súper educado, no, de verdad yo me quedé impactada. La estilista compartió el proceso que corrió para que Guignac pudiera estrenar look. Fueron como tres horas más o menos lo que nos llevamos de tiempo, realmente fue poco comparado a lo que me he tardado en ese tipo de trabajos, porque es un trabajo muy largo, o sea, por la decoloración que tiene que estar muy clara, etc. Se vio obviamente primero sin la decoloración y nada más como que se quedaba viendo, ¿no? Porque es un cambio muy radical, o sea, no fue... Y aparte era la primera vez que él se hacía algo, nunca se había hecho nada, entonces sí fue medio choqueante, pero o sea, se vio y le gustó. Desde que llegó a Monterrey y a México, el atacante galo causó sensación, pero conforme pasa el tiempo, la fiebre por Guignac crece como espuma. Ya de hecho ayer llegó el primer cliente, ¿no?, pidiéndome el corte de Guignac, fue muy chistoso. O sea, fue una experiencia padre, ¿no? Y ya he recibido un montón de mensajes, ya vino ayer una chica a preguntarme por el color. Con imágenes de Aniel Herrera. Desde Monterrey, Nuevo León, para Univisión Deportes, Natalie Juarez.